Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por abrirme las puertas de vuestra casa. Yo ya pues me siento como en casa, es un placer estar aquí. A ver que me pongo la pantalla y que os vea, que lo veo yo sola. Maravilloso, Yuriel, de verdad, me encanta, me encanta estar aquí. Antes de empezar, bueno, me gustaría poderos decir que en algún momento, si alguien quiere decir algo, que levantéis la mano. No quiero que esto se trate de un monólogo, estoy dispuesta a responder cualquier pregunta. En el momento, alguien que tenga dudas, por favor, levantad la mano. Y así esto, pues que yo puedo ir diciendo cosas que las voy a ir diciendo. Y conforme tengáis alguna cosa que preguntar o decir, levantad la malita. Estoy con el teléfono móvil, con lo cual voy a estar intentando estar pendiente también de los comentarios. Y bueno, realmente una mentalidad tan yo creo que se consigue, quizás igual que el éxito, igual que todo, pues cada uno puede tener su propia definición, ¿no? Que es para mí tener una mentalidad tan, para mí, bajo mi punto de vista, es cuando una persona se conoce realmente, ¿no? Y viendo las cosas venir, saber cómo abordarlas. Entonces, ya partiendo de la base que he dicho al principio, ¿no? Que mi empresa es un reflejo de mí. Mi empresa, mi negocio, mi vida, mis finanzas. Todo es un reflejo de mí. Y es nuestra responsabilidad hacernos cargo, ¿no? Porque si nos queremos lo suficiente, vamos a hacer todo lo posible para entendernos mejor, ¿no? Y hoy, por ejemplo, grabamos un vídeo que ha sido muy cortito de cómo las personas a veces echamos balones fuera y culpamos, pues, a esta persona que me ha dicho no sé qué, esta persona que me ha dicho no sé cuántos. ¿A quién le ha pasado que levante la mano que alguna vez ha responsabilizado a alguien en una disputa, en una historia? Y creemos, pues, que esa persona nos está fastidiando el día, nos está fastidiando la semana. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué puedo aprender yo de esto que me está sucediendo? Entonces, ahí es hacernos cargo. ¿Qué nos puede enseñar esta persona? Y cuando nos ponemos en el amor y no ponemos esos egos, los egos que son los que nos hacen ponernos en lucha, ¿no? Y mira lo que ha hecho y mira lo que ha dejado hacer. Nos cuesta mucho, yo me incluyo porque también he estado ahí, nos cuesta mucho tener esa empatía, ¿no? Tener esa comprensión, tener esa disponibilidad de intentar entender a esa persona. ¿A quién le ha pasado esto? Y aquí, o sea, no esperéis una masterclass hablando de negocios. Yo siempre, siempre os diré que todo empieza por nosotros, por nuestra persona. Porque para ponerlo en orden todo, primero me tengo que poner en orden yo. Empezando por alinearme con mis valores. ¿Alguien de aquí ha hecho alguna vez un ejercicio de valores? ¿Alguien de aquí ha estado alguna vez en manos de algún coach y ha hecho un ejercicio de valores? Vale, muy bien, perfecto. Vale, hay varias personas que sí. Yo, por ejemplo, cuando saqué la titulación que hice mi primer ejercicio de valores y luego, después de muchos años, volví a hacerlo. O sea, esto se puede hacer un montón de veces porque conforme van pasando los años, nuestros valores pueden cambiar. Entonces, Judiel, si me lo permite, yo ofrezco a las personas que quieran hacer un ejercicio de valores, mi regalo para los que quieran va a ser este. Entonces, lo ponéis por el chat, que Judiel o Dennis o alguien del equipo vaya tomando nota y quien quiera haremos una reunión y yo os hago un ejercicio de valores. Porque es muy importante que conozcamos los valores que tenemos para las decisiones que tomemos, las hagamos acorde con nuestros valores. Es importante porque cuando yo lo que pienso, hago y digo están en sintonía. Si yo considero que soy buena persona, yo, para mí, siempre hablo desde el mí, ¿vale? Si yo, para mí, considero que soy buena persona, pero luego los actos que estoy haciendo para mí, bajo mi punto de vista, no son de ser buena persona. Ahí estamos actuando en incoherencia. Y esto nos produce una inestabilidad emocional. Cuando yo tengo una inestabilidad emocional, cuando tengo una autoestima baja, cuando pierdo seguridad en mí mismo, que estas cosas son súper importantes, cuando me estoy fallando a mí mismo, pierdo seguridad, pierdo autoconfianza, pierdo autoestima. Y la verdad, como persona, si soy empresario, si soy emprendedor, esta falta de confianza se va a ver directamente perjudicada y ahora, perdona, nos va a perjudicar a la hora de tomar decisiones. Es muy, muy importante que una persona tome una decisión pues de la confianza. Si yo constantemente estoy fallándome a mí mismo, porque esto lo podemos poner en un área de la vida, pero imaginaos, si alguien ha hecho la rueda de la vida, sabe que nuestra vida está vivida en diferentes áreas. Si yo continuamente me fallo en diferentes áreas de mi vida y me estoy fallando a mis valores, no estoy siguiendo eso que para mí son, como dice mi queridísima Vivi, mis inamovibles. Si yo estoy tirando por tierra mis inamovibles, ahí estoy haciéndome mucho, mucho, mucho daño. Por eso, señores, es tan importante mirar hacia adentro que a veces pensamos, ¿no? El desarrollo personal a mí me han llegado a llamar pesada, mis amigos, con el tema del coaching, pero claro, o sea, los que sabemos todo lo que hay detrás de todo esto, sabemos la importancia que tiene. Si nosotros nos consideramos, pues eso, que somos buenas personas, vamos a hacerlo de verdad, pero no por los demás, ojo, esto es un acto totalmente, como digo yo, de egoísmo puro y duro, aunque yo lo creo, aunque es más bien de amor propio. Voy a sentirme bien conmigo mismo y voy a hacer las cosas de tal manera para sentirme bien. Y cuando yo me siento bien, te aseguro que las personas te miran con otros ojos, la confianza que transmite a la hora de una venta, que puedas mirar a los ojos, que puedas estar con ningún resentimiento interno y decir, ole, me considero una persona íntegra y me considero una persona que tengo confianza en mí mismo y ahí es cuando se produce la verdadera masia, chicos, chicas, realmente es así. La vida da un giro de 180 grados, pero hay que ser conscientes. Por ejemplo, en el mismo vídeo que hacía hoy, es cuántas personas, aparte de lanzar la pelota afuera, sin darnos cuenta, estamos metiendo la cabeza debajo de la tierra como las aves cruces. Y es triste, ¿no? Porque nos estamos perdiendo una gran parte de nosotros mismos que no hay techos. Es que no hay techos. Es que podemos llegar a donde nos propongamos, señores. Y esto nos... Es que no es una broma. Realmente son todo bloqueos mentales y son todo zancadillas que nos ponemos y autoboycodes. Y realmente es así. Y hay una frase que a mí me encanta, que además la tengo en mi estado de WhatsApp, que dice, da lo mejor de ti en cada cosa que hagas y jamás tendrás nada que reprocharte. Qué chula es. No hay nada peor que un resentimiento interno. No hay nada que nos quede más confianza en nosotros mismos que sentirnos mal con nosotros mismos. Entonces, yo a partir de ya os propongo, yo empiezo ya así con el hacha entre los dientes. Entonces, si hay alguien, ¿hay alguien aquí que tenga algo que resolver con alguien en concreto? ¿Perdón? ¿Algún perdón? ¿Algo que perdonar? ¿Alguien con quien hablar? ¿Asuntos pendientes? ¿Hay alguien por ahí? A ver, ¿alguna manita? ¿Algún valiente? Hay Eloy, está por ahí. Muy bien. A ver, no sé si os puedo ver a todos. Ya os he dicho que estoy con el teléfono móvil. Hay muchas cámaras apagadas. Dios, me vais a perdonar que diga una cosa. Lo siento, Yudiel. Yo ahora siento como elefante en una cacharrería. Si estuvierais en un evento presencial, ¿os pondríais una bolsa de basura en la cabeza? Ah, mira Carlos cómo se ríe. Es que esto de entrar a un webinar y ver las cámaras apagadas, pues eso, ahí lo dejo. Quiero ver cámaras encendidas, quiero ver participación. Si esto no parezca un monólogo, pues ahora os lo pido. Aquí hay que meterle chicha. Bueno, a ver, ¿algún valiente? Bueno, no pasa nada. Vale, el perdón. El perdón. ¿A quién creéis? También podéis hablar por el chat, eh. Ah, la cámara está fallando. Vale, Jesús, no pasa nada. El perdón. ¿Hay alguien que se atreva a decirme, aunque sea por el chat? ¿A quién libera el perdón? ¿A quién libera el perdón? Vale, a ver, a ver. Voy a ponérmelo por ahí. Ambas partes. Muy bien, Esteban. Ambas partes. A veces pensamos que cómo voy a perdonar a esta persona. Muy bien, dale. Así es. Así es. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona si me ha hecho cual cosa? O me ha hecho la otra cosa. O me ha hecho aquello de más allá. Si realmente esa rabia, esa ira, eso, todo lo que sea que yo sienta por lo que ha podido suceder, todo eso lo tengo dentro de mí. Y fundarnos cuenta que estamos generando unos bloqueos y una falta de amor propio. O sea, mirad a dónde voy. Si yo me estoy sintiendo mal y estoy sintiendo todo esto, es una falta de amor propio. Pero, pues, qué mejor que intentar hacer todo lo posible por gestionarlo y que se me vaya ese rencor. No podemos pretender que las personas vean las cosas como las vemos nosotros. Cada uno en base a sus creencias, en base a sus vivencias, en base a todas sus heridas, en base a todo. Esa persona tiene su manera de hacer las cosas. Y no hay nada mejor que un perdón y una aceptación y una empatía incluso con esa persona que creemos que nos está haciendo daño. Y voy más allá. Y voy ya con el espejito, espejito. Cuando hay alguien, y escuchadme bien, cuando hay alguien que yo me creo que me está haciendo daño es porque este alguien está tocando algo que está guardadito en mi subconsciente. Y todo eso viene de cuando somos pequeñitos. Heridas abiertas. Pues si yo tengo una herida aquí, tú la tocas, esa herida duele, está sanada, esa herida no duele. Nuestro subconsciente es increíble, lo guarda todo, lo guarda todo. Entonces a lo mejor llega alguien, pensamos que es ese alguien el que nos está haciendo la cosa que nos esté haciendo. Y realmente lo que está tocando es una herida que está por sanar. Todo lo que hagamos nosotros por sanar las heridas que tenemos abiertas son actos de amor propio. Pero si estamos por un lado sabiendo que estamos jodidos, perdón por la palabra, y no hacemos nada, es un acto de boicot ante nosotros mismos. ¿Le estoy explicando? Gracias.